¡Hola, Gregorio! ¡Mucho gusto! Venga, no, quédate ahí. Estás perfecto. ¡Hola, Gregorio! ¡Por favor, el canal de Coloridos! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Los regalados! ¡Entonces va a empezar a dibujar eso todo el sexo! ¡Gracias, Javi! Para comprobar si es verdad nuestras suposiciones, deberíamos hacer... Si este video llega a 150 mil likes, vamos a hacer que Gregorio y Javi tengan una cita. ¿Sí? ¡Hola, Coloridos! ¡Se dan todos bienvenidos! ¡Aún un video divertido! ¡Llena de magia y color! Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Bueno, antes de empezar este video les tenemos un invitado super mega especial Así es, estoy super emocionada porque les voy a presentar a alguien muy especial para mi que es mi primo Gregorio ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola Gregorio! ¡Mucho gusto! ¡Hola Gregorio! ¡Hola! Hoy haremos lo que más me gusta ¡Dibujar! Yo creo que a nadie le importa Pues no lo creo Lila porque aquí hay un montón de ingredientes, yo creo que vamos a hacer una receta de deliciosidades No exactamente mi querida No exactamente Tal vez si terminemos comiendo algo de lo que está aquí ¡Ambre, hambre! Pero de lo que se nos escurra después de que nos lo lancen en la cara Ay, o sea que vamos a hacer una de las cosas que a mí más me gusta Me gusta que me la hacen cuando hace la cara Bueno, la verdad es que este reto suena muy chévere, me parece cool Y bueno, como yo dibujo muy bien, creo que no nos vamos a dejar lanzar nada en la cara ¿Estás seguro, Simón? Que bueno, me encantaba empezar con retos fuertes porque yo soy la mejor dibujante del mundo mundial Y todos ustedes van a terminar embarrados Y yo no No creo Amiga, pero bueno, ¿quién va a ser el jurado? No me digas que tú Porque no sería muy tramposo, sí Pues no, querida amiga, les presento a nuestro querido juez El vaquero más lindo, valiente y guapo La queratina le afectó al cerebro ¡Señor payaso! Hola, mis coloridas, ¿cómo están? Bueno, mis queridas coloridas, yo sé el juez de quien dibuje bonito o no Me gusta, yo confío en el payaso Bueno, payaso, te presentamos a Gregorio, que él es nuestro invitado de hoy para ver que ha dado un paro Hola, Gregorio Soy un hombre rudo Entonces va a comenzar Javi y Gregorio ¿Te parece? Sí Pero eso no es todo, mis coloridas Si ganan, el mejor dibujo se va a llevar un premio en cada ronda Y esta es mi curiosa cara Me gusta, me gusta Ah, caray, eso sí me interesa Lo que van a dibujar es hacer en este turno un huevo Tienen que ser muy creativos ¡Ay, qué fácil! Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo 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 Ok, muestren tus huevos a la cámara por favor Yo hice un huevo con personalidad Yo lo hice colorido Ay, tan ambolo Es una falta de respeto Me gusta el canal de coloridos Ay, no, ¿qué? Los regalados Entonces va a empezar la dibujo a nosotros Gracias Javi La traición, amigo Ok, y mi amigo Gregorio se ganó un premio Esta es la mano No veas Y canta, miren También Ok, y mi amigo Javi Le da un huevazo ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Ok, mi amigo Gregorio Le voy a dar placer y el gusto de reventar el huevo en la cabeza a Javi ¡Bien! Vamos a ver ¿Preparados? Yo soy triste ¿Preparados? No lo veo ¿Preparados? Yo no estoy de acuerdo con este video Ay, color real Este es el canal colorido, ¿quién no se dice eso? Vamos a gritar el juego Ay, no ¡Bravo! ¡Pueda conocer! ¡Cuidado! Vamos con la siguiente ronda que va a ser Lila y Poli Bueno, bueno, mi hermosa colorida Esto es lo que le toca pintar ¿Así tal cual? Así tal cual Disculpen que esa pizza estaba en mi cuarto por cinco días ¡Cuácala! Cerramos en 3, 2, 1, tiempo ¡No puedo! ¡Vamos! 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 ¡3, 2, 1, tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, este fue mi dibujo Enséñala la cámara, por favor Esa muy cute Mmm... ¡Bueno! Date hacerle las alas oto Mi decisión es La ganadora de esta ronda es Lila! Bueno, Lilia, te doy el placer y el gusto de ponerle esa pizza donde tú quieras a Poli Huele a venganza Estás partada lo que me has hecho, a mi mujer Comerte mis dulces y mi comida, son mis dulces Míos Uno, dos, tres No me hace nada Señorita, Lilia, a mí está nomás loca ¡Un Game Boy! Se lo voy a robar Ok, vamos con la siguiente ronda que es Mía y Sonny Bueno, chicas, esto es lo que tienen que dibujar Sean creativas Un pastel Ok Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo Quedan cinco segundos Tiempo Ya, se va a tener los colores Mucho tiempo Ok, Sonny, muestra a la cámara tu dibujo Ay, con mi crema de leche Ay, qué hermoso Ay, me gusta su decoración, le hizo decoración Esta de hecho está un poco difícil Realmente El mío es más sencillo, pero el más pulido El mío es para que tengas, cumplas tres años, tres pisos, tres de todo Tres de calidad Amor, tres cientos de calidad El mío es de cuatro Porque representa las colorías A cada uno de cuatro Una vela, una vela por cada coloría Piensa el payaso Ok, la ganadora de esta ronda es... Sonny No, 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 no 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 Quiero que te pague una cosa El payaso tiene preferencias por Sonny Siempre lo he sabido Eso es mentira, yo las quiero a las cuatro No, no, no Yo iba a por el pastel Pero primero regalo Primero regalo Primero regalo Meta la manita, Sonny Uy, una pelota Me encanta Toda fina Señorita Sonny Tiene el gusto y el placer de untarle el pastel en la cara a la señorita mía Amigas, estuvimos muy empatadas, entonces por eso voy a tener consideración Menos mal que iba a ser delicada Yo le unto el pelo, amigos Esto es muy importante para una coloría Eso es verdad Amiga, no te lo comas, eso está dañado Ay, guaca, la verdad Poli Bienvenido a la segunda ronda Tenemos a la señorita Poli y al señorito Gregorio Van a dibujar esta leche No digas esta, digas una leche Ok, se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Quiero ver creatividad aquí No, es creatividad Si Vamos, 30 segundos señoritos Y señorita Tiempo Creo que esta vez la técnica infalible va a demostrar lo que prefieres Sí, dibujos infantiles Dibujos infantiles para ganar Cállate Cállate Cállate, mío Señorita Poli, muestra a la cámara el dibujo, por favor Ok, está el dibujo Seguro gana Le falta un pañal Señor Gregorio, muestra su dibujo Tiene técnica Un chico con técnica Parece que tiene paisaje, me gusta Ay, así me gusta El ganador de esta ronda es el señor Gregorio No esperaba eso No esperaba esto ¿Y ustedes? Es una cosa rarísima Rarísima Ese es un envase de agua Agua Agua, agua Señor Gregorio, por favor, te pudo hacer el regalo Entiendo por qué Gregorio se puso con cara No sabía que me acuerdo ¿Cómo? Entiendo por qué tiene ropa linda ¿Qué es eso? No, yo quería ver eso Es el burbu Cuando lo toqué, pensé que era una flauta ¿Qué es la señorita Poli? ¿Va a ser el lecho? Claro que sí Me parece delicioso Ay Poli Poli Poli, creo que es que me está añadiendo Qué asco, de verdad Ahora vamos con la señorita Lila y la señorita mía Esto es lo que van a dibujar ¿Una carita feliz o una carne? Carne cruda Se ha quedado Se la damos en 3, 2, 1 ¡Listo! 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 Vamos a ver la creatividad de estas chicas 30 segundos ¡Ay, que amor! 10 segundos ¡Listo! 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 Yo dibujé dos opciones. Una carne. Parece una piedra en un laguito. Eso no parece una carne jamás. Sí, es una carne cruda. Es una carne que es muy rica gruesa. ¿Rica? ¡Rica! Una punta de anca. Una punta de anca y abajo un pollo, porque no dijeron qué tipo de carne. ¿Quieron carne cruda? Carne de vaca, porque esa es carne molida de vaca. Y yo dibujé acá una chuleta. Una chuleta de carne con su huesito y todo. Pintada por dentro, dibujada completa y grandota. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Corriguen los dos. Me falta un dibujo infantil. Y dale con eso. La ganadora de este reto es la señorita mía. ¡Bien! Ya. Tenés muchas reflexiones. Una trampa para robar. Ok, creo que podría ser útil. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Ok. Tiene el placer y el gusto de echarle esa carne donde te quieras. Mira, para que tú veas que yo soy una excelente amiga. ¿Se la va a echar también? No. Es azul. No, ni merga. Le va a prestar mi bandanita. Ay, amiga. Para que no se le dañe su pelo. No. ¿Algunos centímetros más tarde? Lo que pasa es que va a hacer este tipo tortazo en la cara. ¡Verdadero! Listo. A la una, a las dos y a las tres. Bueno, ahora vamos con el señorito Javi y la señorita Sonny. Esta es la última ronda. Esta es la última ronda. Esto es lo que van a dibujar. ¡Oh, Dios mío! Nos lo damos en... ¡3, 2, 1, tiempo! ¡3, 2, 1, tiempo! ¡3, 2, 1, tiempo! ¡4, 3, 2, 1, tiempo! Se te acabó el tiempo. Ok, señorita Sonny, por tres buzos. Cámara, por favor. Es un tomático que tiene hijos bebés. Y es la mejor salsa porque se llama tomático. Para todos. Ay, me gusta vivir con usted. Señorito Javi, por favor, por otra cámara. Yo hice una salsa de payaso que dice rico. Y mire, se le está saliendo la salsita por debajo. No, Javi. Eso parece otra cosa, la verdad. No. Lo seguí después del concepto y le puse un toque. Cada quien piensa lo que ve en su mente. Ok, chicos. Y le dice bebés, le dice familia. Qué más importante que la familia. Tiene razón lo que dice. Ok, chicos. Dejen en sus comentarios cuál ha sido el mejor dibujo. La ganadora o ganador de este último round. Dilo, dilo. El señorito Javier. Cuando piso una salsa con sombrero. O sea, mejor. Creatividad, mami. Creatividad. Esto es creativo. Este tomate tiene bebés. Acá destruiste una familia. Señor Javi, escoja tu premio. Venga, pará. No, yo no voy a ver. Lo puedes ver. Lo puedes ver. Yo no soy la gana ahora. ¿Qué es esto? Dámelo, dámelo. Dámelo para... ¿Qué es lo que la presta? Yo te lo pongo, mi niña. Sácaselo perfecto, Javi. Más table. Señor Javier, le doy el gusto y el placer de echarle salsa de tomate a Zoe. Gracias, mi niño. Me avisas. Vean los ojos, ¿cierto? No, no. Como... Entonces vamos a hacer... O artístico, espérate. Como si fueras una vampirita. Ay, eso está pasado. Veinte alguitas más tarde. Bueno, la verdad fue muy divertido lanzarnos cosas. Aunque estaban olorosas y asquerosas. Uy, sí. Yo creo que la peor fue la carne. Pobrecita, Lila. Intoxicada. Que los va a... Oigan, por cierto. Y Javi y Gregorio, ¿qué se hicieron? No, señora, mira. Yo todo el video sentí una química muy rara entre ellos. Y yo dije, ¿será que es cosa mía? ¿Ustedes lo vieron? Sí, como que... Yo lo percibí muchas miraditas. Como que se cayeron súper bien y estaban como... Escucha, escucha. Creo que está enriendo. Se está ayudando a limpiar. Sí. Ven que Javi dijo, ¿quién me ayuda? Y él, yo te ayudo. Sí, sí. Yo también, yo también también. Se me ocurre algo. Tengo una mejor idea. Para comprobar si es verdad nuestras suposiciones, deberíamos hacer... Si este video llega a 150.000 likes, vamos a hacer que Gregorio y Javi tengan una cita. ¿Sí? Juzguen ustedes en los comentarios aquí abajo, coloridos, si sienten química entre ellos dos o no. Aparte, ¿qué tal exista una nueva pareja? ¿Uno lo sabe? Sí, las cosas del destino. Por algo lo invité hoy al video, así que no sé. Vamos a ver. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y no olviden, coloridos, seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok para que nos vean bailar, en Instagram para que nos vean posar. Aquí les dejamos los links para que nos vean. Así que esperamos que les haya encantado este video y si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. ¡Y colorín, colorín! ¡Este video llegó a supir! ¡Sí, sí, sí!